Y vamos a ver este video, pues. Este video es cuálidos. Se los dedico desde mi corazón, con mucho cariño y amor. Mándelo. Distintos diputados y personal de la Asamblea vieron entrando a efectivo de la Guardia Nacional con unas cajas del CNE. Y eso causó alarma porque es algo totalmente irregular que entra en caja del CNE al recinto del Parlamento. Y estos parlamentarios fueron al destacamento de la Guardia que funciona dentro de la Asamblea Nacional. Y allí se produjo un choque. La Guardia Nacional Hayan sido agredidos dos diputadas mujeres. Y que hayan sido agredidas por efectivos hombres, además de todo. Es algo que avergüenza a todo el pueblo venezolano y especialmente a la Guardia Nacional. ¿Qué está grabando, idiota? ¿Qué está grabando, idiota? ¡Sapo! ¡Sapo! Ya, sí, ya vi. Está grabado, está grabado. Está grabado, tranquilo. Ya, sí, ya vi. Está grabado, está grabado, está grabado, está grabado, está grabado. Ah, bueno, entonces, lo que es bueno, 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 lo que es para la paga. Aquí había más de 35 medios de comunicación. Y yo le estoy diciendo, se le atendió al diputado Luis Florido, se atendió como caballero, pasó a la oficina, se le explicó a las máquinas que están guardadas por seguridad en el parque de armas. Se le explicó, salió, entraron las femeninas, las diputadas femeninas agresivas, irrumpían la seguridad del comando y entraron al comando. ¿Cómo querían nosotros? ¿Qué formamos nosotros? Simplemente sacaban al personal de diputados que estaban agresivos. Sí, pero a dos mujeres les caían los abuelos. ¿Hermano? Y eso no lo hacen... No, 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 no. Aquí nadie se... Aquí nadie se... Aquí nadie se... Ah, bueno. Bueno, compañero, aquí fue venido también. Aquí también es femenino. ¿Y eso te parece... Aquí también es femenino. ¿Te parece valido? El derecho suyo termina de comisión mío. Mira, tengo un momento de usted en esa cámara como show. Ah, mucho, las cámaras son un show. Es un show. Perfecto. ¿Las cámaras son qué? Yo soy el presidente de la Asamblea. Yo soy el comandante de la unidad. 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 Yo creo que cuando él se volteó así, le dijo, pero no tan duro, por favor. Para que ustedes vean cómo son las cosas. Primero viene a chapear. Yo soy el presidente de la Asamblea. Un carajo, no es presidente de la Asamblea. Nada. Esa Asamblea no existe. Esa Asamblea está en desacato. No existe. Esa es la verdad verdadera. Esa es la verdadera. Esa es la verdadera. Como Carmona, pues. Como Carmona. Carmona también se es otro juventud. Presidente. Eso es la Asamblea no existe. La destruyó Ramos Aluc. No es culpa nuestra. La destruyó Ramos Aluc. y esa misma gente que antes fue y agredió a los guardias nacionales con una paciencia, mire, de estatuas. Y uno hoy, en verdad, uno grita con lo que hizo el coronel Lugo y los hermanos, los compañeros que están ahí, que es una victoria popular. El pueblo se sintió reivindicado. Se sintió reivindicado. Y se sintió reivindicado en un soldado. En un soldado se sintió reivindicado. Porque por ahí habrá puristas. Ah, no, pero es que el coronel Lugo no debió haber hecho eso. No, está bien, Lugo, le metí una sola mano para que respetara. Una sola mano que tenía que meterlo para que respetara. Ah, sus derechos sí, yo vi hoy a la diputada con un collarín. Carajo, vale, son los dueños del arte ellos. Son unos actores, se fueron para la fiscalía. Y seguro, seguro, seguro que mañana la fiscal debe estar citando al coronel Lugo. Seguro que ya tiene 20 fiscales citando al coronel Lugo. Irá el pueblo, Darío, irá el pueblo con el coronel Lugo a defender al coronel Lugo donde tengamos que defenderlo. ¡Aplausos! 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 ¡Vamos! 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 El acceso, el sargento Lugo me empujó, me metió una zancadilla y cuando le reclamé, me dijo con estas palabras, cállese la boca vieja ridícula. Esa fue la respuesta de un Guardia Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Es la verdad, y lo que yo dije temprano, lo que yo dije temprano, qué sé yo, bueno, una sesión en la Asamblea, que dure dos días o tres días la sesión. ¿Verdad? ¿Verdad? Que... No, pero lo que yo digo es que las sesiones de ellos duran dos días. Ellos se meten al martes y salgan al sábado. O el domingo. O el lunes, o el martes, la semana siguiente. Digo yo aquí, yo no sé. Yo no sé. Yo no sé, pero ellos que le han faltado respeto a un pueblo, vienen a exigir respeto, que no se han ganado jamás y nunca se lo han ganado. Quieren exigir un respeto que ellos ni siquiera se han prestado para dar el ejemplo. Esos son los que quieren comandar la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Esos son los líderes de la derecha. Perdóname, Lugo, lo que voy a decir. Perdóname. Perdóname lo que yo voy a decir. Pero a mí... Uno actúa de manera distinta, ¿vale? Primero que yo no le faltaría respeto a un compañero de la Fuerza Armada. Eso es lo primero. Pero un bolsa de esos, chico. De verdad, ¿vale? ¿Quién va a ir a una guerra con esos bolsas? Ahora, yo le voy a decir. Yo me voy a la guerra con Lugo. Me voy a la guerra con Lugo. Me voy a la guerra con los soldados y soldados que están. Me voy a la guerra. Se lo voy a decir. Porque Lugo es un soldado. Pero aquí hay un montón de Lugo. Aquí hay un montón de Lugo. Lugos... Un montón de hombres y mujeres como Lugo. Este pueblo aprendió de Hugo Chávez. A no quedarse callado jamás. Como decía Lig, que el soldado no sirviera en el patio de un general. Y así andaba. Que tenían que servirle a ellos y a ellas. Se acabaron esos tiempos. Aquí es el tiempo de una patria libre. De soldados y pueblos juntos. Juntos, juntos. Pueblos y soldados juntos. Ramos Alú. Invitó pues a caerse a golpe, ¿verdad? Mira. Uno se para frente a Ramos Alú y uno vacila. No, ¿qué? ¿Qué se le puede hacer? Le voy a decir, si usted... Perdóname, perdóname, pero lo voy a decir. Si usted lo escupe, corre el riesgo que se ahogue. Por eso no sabe nadar. No vale la pena ni escupirlo. No, no, no. Ahí está, eso es un alma en pena. Nadie le para. Nadie le para. Como un señor... Ay, Dios mío, cuando yo tenga esa edad me corren de la calle y se los agradezco. Uno no puede andar haciendo ridiculeces en la calle, ¿vale? Vamos a caernos a coñazos. Y además insulta, le dice a los guardias. Provocando, ¿eh? El guardia hubiese hecho así, ¿cómo se llama el escudo? Le hace como pechada y le dice, cae. No, 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 no. No así. Así como... A prender una candela, pues. Se cae. Se cae. Ah, pero es el show. Acuérdense que es el show de ellos. Un show que nosotros estamos obligados a administrar. Administrar. Eso, claro. Como se les chispoteó lo de su G. and Joe. Entonces andan buscando la manera de apagar la cosa de otra manera. Si G. and Joe hubiese sido exitoso, si hubiese habido la masacre que ellos esperaban, a lo mejor eso no sale. Se quedan quietecitos. Ah, lo otro. Que ahí no puede haber material del CNE. Como que no. ¿Quién participa en el plan república? Cuando se hacen simulacros. ¿Quién los lleva? ¿Quién los custodia? En ese caso, siempre se instalan máquinas en la Plaza Bolívar. ¿Quién las custodia? La Guardia Nacional que está ahí. Para que la gente vaya a aprender a votar. Nosotros estamos en una fiesta de una Asamblea Nacional Constituyente. Una fiesta de paz. Ellos no son parte de este proceso. Ellos no están participando. No quisieron participar. ¿Qué van a estar reclamando? ¿Qué van a estar reclamando? No pueden reclamar nada. Porque ellos no son parte de este proceso. Tuvieron miedo. En verdad tuvieron miedo. Porque ellos dicen que son mayoría, que tienen el 90%. ¿Y por qué no se miden? Yo... Son las enseñanzas. Pero eso de ayer fue una lección para ellos. Y además moralizantes de nuestra gente. De nuestra Fuerza Armada, de nuestros soldados, de nuestros policías nacionales. Mire, yo te aseguro que más de un Policía Nacional Bolivariano, ay, me lo pusieran a mí. Porque ellos les han faltado respeto. Les han hecho de todo. Lo han insultado. Mire, barbaridades. Bueno, hasta frascos con excrementos le lanzaron, pues. Ellos ahí. ¿Cómo se llama? Decentemente, pues. Esa es la Venezuela decente, pues. Ellos son la Venezuela decente. Nosotros somos los ordinarios. Qué tristeza de oposición tenemos en Venezuela. Entonces, imagínense. Imagínense a él que quiere ser presidente, comandante en jefe de la Fuerza Armada. ¿A quién te va para bola? Nómbrame uno que te vaya a parar cuando le faltaste respeto. Porque tú, cuando te metes con un soldado, te metes con todos. Y no solo te metes con ese soldado, te metes con la familia de ese soldado.